Creemos que hay efectivamente un peligro, pero en razón de los elementos impurpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice relación con el peligro de respiración, así como la necesidad de mantenerlos vinculados al procedimiento, se satisface con la letra A del artículo 155. Esto es arresto domiciliario total. Solicitaríamos además, su señoría, dadas las indagaciones que restan por hacer. ¿Dijo que va a pedir arresto domiciliario total? Así es. Arresto domiciliario total. Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. No, estaba justificando su señoría los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa, su señoría. Creemos que por ahora, con esta cautelar en particular, se satisface la necesidad de cautela, su señoría. Requeriríamos sí un plazo de investigación de 90 días. Nosotros adherimos al planteamiento hecho por el Ministerio Público en cuanto a solicitar la segunda medida más intensa del ordenamiento jurídico, esto es el arresto domiciliario total. Entendemos que se cumplen todos los presupuestos que exige el artículo 155 respecto a la necesidad de cautela. El tribunal va a acceder a la petición del Ministerio Público y de la parte querellante y va a decretar como medida cautelar el arresto domiciliario total. Haciendo presente que el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa, como sería la prisión preventiva, si los intervinientes no la han solicitado. Sin perjuicio de ello, se tiene presente lo señalado en el sentido de que no fue solicitada una prisión preventiva por haber ciertas diligencias investigativas pendientes y también por estar pendiente alguna eventual formalización por hechos más graves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!